Hello everybody, how are you today? Hola a todos, ¿cómo están hoy? Welcome back, bienvenidos, and hope you had a great time during holidays. Espero que hayan tenido unas excelentes vacaciones, yes? But now it's time to get back to work. Pero ahora es tiempo de que volvamos a trabajar, yes? So, as I said in the previous video, yes, como dije en el video anterior, esta semana vamos a hacer una revisión de los temas con los que ya trabajamos, ¿sí? Así que estas actividades pueden imprimirlas o copiarlas en los cuadernos de inglés porque no se encuentran en el libro, ¿sí? Aquellos que no pueden enviar las actividades a través del correo o por plataforma pueden imprimirlas o copiarlas y dejar las tareas en el colegio, ¿sí? Ok, so, let's start, ¿sí? As every class, como todas las clases, you should write the date and the weather on your notebook, ¿sí? Tienen que escribir la fecha y el clima en sus cuadernos. So, today is Tuesday, August the 4th, ¿sí? Hoy es martes 4 de agosto. And you should write, ¿sí? Tienen que escribir el tipo de clima. Sun, cloudy, rainy, windy story, ¿sí? Y realizar el pequeño dibujito al lado, ¿sí? Ok, so, recuerdan que antes de las vacaciones estábamos trabajando, ¿sí? Con los números del 1 al 10, from 1 to 10, ¿sí? So, let's do a revision. Vamos a hacer una revisión, ¿sí? De los números. You should listen to the audio, ¿sí? Tienen que escuchar el audio, ¿sí? Que yo les envío. And you should circle the numbers that you hear, ¿sí? Y tienen que redondear los números que escuchan, ¿sí? Solo los que escuchan, no tienen que hacerle un círculo a todos los números, ¿sí? Ok, then you should complete this sentence, ¿sí? With the name of your favorite color, ¿sí? It says, what's your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Paint it, ¿sí? Entonces, donde dice it is, es, van a escribir el nombre del color en inglés. For example, my favorite color is blue. Entonces, yo voy a escribir blue en este renglón, ¿sí? Y voy a pintar el dibujito, ¿sí? De azul. Yes, blue. And the following exercise, yes, el ejercicio que sigue, tienen que leer las oraciones, yes, you should read the sentences, and draw. En la oración número uno, sentence number one, it says, Three green dogs. Three. What number is three? El tres. Green, what color is it? ¿Qué color es? Verde. And dogs, what animal is it? ¿Qué animal es? El perro, ¿sí? Entonces, vamos a tener que dibujar tres perros verdes. ¿Genial? Ok. Y lo mismo con las oraciones que siguen, ¿sí? Y el último ejercicio, el último ejercicio, it says, Match the numbers with the corresponding words. ¿Sí? Unir los números con las palabras que corresponden. En esta columna, ¿sí? Tenemos los números. Y en esta, ¿sí? Tenemos los nombres de esos números. ¿Sí? Entonces, tenemos que unirlos con el que corresponde. We have nine, four, and six. ¿Sí? Ok. That's it for today. Eso es todo por la clase de hoy. Recuerden que al ser más actividades, ¿sí? No hay problema si no llegan a entregarla para la semana que viene. ¿Sí? Cuando las tengan listas, me las entregan. ¿Sí? Fue un poquito más larga esta tarea porque es una revisión de las cuatro unidades con las que trabajamos. ¿Sí? Ok. Hope you're fine. Espero que estén bien. And hope to see you soon. Bye, bye.